Cuando mi camino llegue hasta tu puerta Déjalo pasar Déjale el consuelo de besar en tu boca una noche más Dime que me quieres Vuelveme a besar Y al calor de un beso Tus ojos también deberán llorar Si en los jardines de tu pensamiento Flores a besar Y al triste recuerdo De la noche que ella quiere retornar Cuando mi cariño me va a ir a buscar Yo estaré contigo Y si en los jardines de tu pensamiento Flores a besar Y al triste recuerdo De la noche que ella Quieres retornar Cuando mi cariño me va a ir a buscar Yo estaré contigo Para darte mi amigo Y quererte más Ch� Ch� Gracias por ver el video.